El Eclipse Solar El Eclipse Total que tendremos el sol será en Estados Unidos el 21 de agosto del próximo año. Entonces me gustó la foto y quería compartirla con ustedes porque como era hora de trabajo, me imagino que muchos se perdieron la oportunidad de darle seguimiento. Les voy a hablar sobre lo que es observación remota y algunas aplicaciones pensando en aquellas personas que pues tienen una pasión por el universo y que quieren dar un pequeño brinquito más allá de decir, oh, qué bonita noche. La observación remota la puede hacer cualquier persona y lo vamos a ver durante la charla. Lo que se necesita es mucha paciencia. Eso se lo digo desde ahora. Yo tengo un refrán que dice, el universo es muy grande, no vale la pena ser egoístas. Y ese es el motivo por lo que Luis y mi persona hemos viajado hoy, hemos dejado nuestra familia, nuestro trabajo para compartir con ustedes nuestro universo. El mismo universo que ustedes aman y valoran. Y ojalá que a partir de hoy, pues ese refrán también sea de ustedes. Quisiera hacer unas aclaraciones antes de comenzar. Lo primero es que yo no voy a promover ninguna marca de equipo, de software, de sitios de observación, de alquiler de telescopios. Yo voy a tratar de hacer una charla muy general. Cuando hablo del observatorio panameño en San Pedro de Atacama, OPSPA, muchas personas creen que, ah, voy a hacer un copiar y pegar. Joaquín tiene este software, yo lo voy a usar. Joaquín tiene esta montura, yo lo voy a usar. No. Vamos a ver a lo largo de la charla que cada cosa tiene su razón de ser. Además, el direccionarlos hacia una marca no es lo correcto, no es ético. Así que eso es lo primero que quiero aclararles a ustedes. Voy a transmitirles lo poco o mucho que sé que he adquirido a lo largo de cinco años de estar practicando la observación remota. Yo comencé como socio de la APA en el año 2000. Mi primer telescopio fue un celestrón. Y por muchos años lo usé. Binoculares vinieron, binoculares llegaron, lo que fuera. Pero fue en el año 2011, en febrero del 2011, que una señora llamada María Carvajal, una señora que ya tiene más de 80 años, y que ha hecho un estudio completísimo, estudios de estrellas binarias en Panamá, me comentó que su hijo había ido a Chile. Y que dentro de las cosas que había hecho en Chile, porque hay muchas por hacer, había ido al observatorio en Paranal, el BLT. Y yo le dije, ah, bueno, algún día lo haré. Y me dice, no, mijito, usted lo hace este año. Porque con ese cuentecito de que algún día lo haré, vas a tener 80 años y nunca lo vas a haber hecho. Quedé con eso en la cabeza y fui a la casa y le dije a mi esposa, óyeme, hablé con María, me dijo esto, porque no hacemos un viaje que sea turismo y astronomía. Yo soy piloto, además. Entonces, traté de buscar ahí alguna actividad también de piloto. Y me dice, ya está bien, pues, vamos. Y un amigo se enteró del viaje y dice, oye, ya que estás organizando para dos, organiza para tres, yo me voy a pegar en el viaje de ustedes. Y fue un viaje complicado, porque hay que buscar la luna nueva. En ese tiempo el BLT solo se visitaba un domingo al mes. Así que teníamos que hacer muchas cuestiones y el viaje se iba a dar entonces en finales de mayo, principio de junio del 2011. Unas semanas antes del viaje, mi esposa me dice, yo no puedo ir. Y no me volvían la plata. Pero por una módica cantidad de dinero, podíamos cambiar el nombre de los pasajes. Así que, bueno, fuimos tres amigos en esta odisea donde conocimos viñedos, donde conocimos ciudades. Y donde la cerecita fue ir al BLT a pasar un día como turistas. Y posteriormente, donde un francés en el norte de Chile, en un lugar que se llama San Pedro de Atacama, que yo digo que es el secreto mejor guardado de los chilenos. Ahí hay gastronomía, ahí hay de todo tipo de actividades. ¿Ustedes quieren aguas termales? Hay. ¿Ustedes quieren salares? Hay. ¿Ustedes quieren geysers? Hay. ¿Ustedes quieren volcanes? Hay. ¿Ustedes quieren senderismo? Hay. Hay bicicleta por desierto, motocicleta, caballos. Lo que ustedes quieran. O sea, es un lugar turístico, pero tienen callejito. Y ahí conocí a este francés. Y ahí es donde comienza mi aventura astronómica. Ahí es donde me doy cuenta que él tenía un sitio donde había observatorios robóticos. En ese momento tenía siete u ocho. Y le digo, ¿cómo hago para obtener algo aquí? Y me dice, no me interesa. ¿Ya? No me interesa. Adiós. Chao. Y se fue a dormir. Nosotros estábamos alquilándole una cabaña. Con la cabaña había un telescopio afuera. Y yo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Al día siguiente, el señor este se aproxima y me dice, ¿tú quieres tener un observatorio aquí? Y yo, bueno, sí me gustaría. Que hay alguien que me dé plata. Y podemos llegar a un entendimiento. Tú le pagas a él, él me paga a mí y todo el mundo es feliz. Y bueno, así comienza la aventura 2011. Pero oficialmente 2012, cuando yo digo, el equipo funciona. O sea, imagínense, un año entero haciendo pruebas. Un año entero jalándome los pelos. Un año entero que viajé tres veces a Chile. Porque la primera fue la de turismo. La siguiente fue para llevar una cámara que sirviera, para llevar un sistema de llado que sirviera, para llevar una computadora, porque no eran parte del paquete. El paquete era las cuatro paredes, el techo, la montura y el telescopio. Más nada. Y luego tuve que ir a hacer más trabajos. Y desde el 2011 para acá yo he estado viajando un promedio de dos a tres veces por año. La verdad es que voy porque me gusta. Pero en parte porque hay que darle amor y cariño a los equipos. Entonces, voy a transmitirle este conocimiento. Usted está en la libertad de preguntarme cuando quieran, lo que quieran. Les responderé. Y si no sé la respuesta, les juro que les diré, no sé, déjenme investigar. ¿Qué vamos a conversar en la noche de hoy? Bueno, ¿qué es un observatorio? Yo voy a partir de la premisa que aquí todos estamos en nivel 0, 0, 0. ¿Qué es un observatorio? ¿Cuáles son sus características? Luego vamos a hablar sobre observativos remotos. Luego, sobre los equipos. Dependiendo del uso que se le va a dar. Ahora, pasaremos a lo que pueda ser un astrónomo aficionado con un observatorio remoto. Y por último, si el clima está bueno, que ya lo verifique que está bueno. Pero si la señal de internet es buena, que es lo más importante de todos. Entonces, vamos a comenzar a tomar fotografías aquí en remoto de los objetos que ustedes quieran vistos del sur. Teniendo presente que Chile es menos 3, ahora mismo, UT menos 3, que estamos en el sur. Así que, por favor, no me digan como en Panamá, que, oye, ¿podemos tomarle una foto a tal de objetos? Eso es en el norte. Nosotros estamos en el sur, allá abajo. Así que, ¿quieren las magallánicas? Vamos a las magallánicas. ¿Quieren la Cruz del Sur? Ustedes me dirán, y si está afuera, les tomamos fotos. Diferencia entre aficionado a la astronomía y astrónomo aficionado. Un juego de palabras. Iván Jaén, un miembro de la APA con muchos más años de experiencia que yo, que fue en el viaje conmigo, en ese primer... Él fue con dos viajes conmigo. Tiene esa frase. ¿Ustedes son aficionados a la astronomía o son astrónomos aficionados? Y aunque cuando pareciera un juego de palabras, inocente no lo es. El aficionado a la astronomía es aquel que sí me gusta ir con mis amigos porque alguien me dijo que iba a ver una observación, pero no tenía idea que había un eclipse solar. No tengo idea de qué planetas están hoy en la noche afuera. Ese es el aficionado. El que de vez en cuando se acuerda que tiene un telescopio guardado en un clóset. El astrónomo aficionado es al revés. Es aquel que lo toma con verdadera devoción, con verdadera pasión y yo supongo que ese es el caso de ustedes, si no, no estarían un diplomado. O sea, a no ser que sean masoquistas, que no lo creo. Así que es importante esa distinción porque para poder tener un observatorio remoto hay que ver a ser un astrónomo aficionado. Hay que tener los pantalones, dejen de grabar por favor, decirle a su esposa, hoy no salgo porque voy a tomar fotos del cielo. ¿No? Me lo borras. ¿Y qué es un observatorio? Un observatorio es una gran cúpula, una estructura que protege el telescopio. Aquí la vemos, todo eso que está blanco atrás. Tiene una montura, en este caso es una montura ecuatorial, tipo inglesa. Tiene un telescopio, obviamente, aquí, reflector. Y ese es el equipo, visto de adentro, la cúpula interna del observatorio Canadá-Francia-Hawaii. Si usted es hawaiano, le va a llamar Hawái-Francia-Canada. Y si es canadiense le va a cambiar la sigla, pero es el CFDH. Y esa foto la tomé yo en una visita que hice a ese observatorio. Y además de eso, hay otras cosas internas. Hay dormitorios, ahí hay dormitorios. Hay un comedor, ahí hay baños, ahí hay un taller. O sea, todos esos accesorios necesarios. Hay un centro de control para manejar el telescopio. Y le digo una cosa, ese lugar es frío porque todo es metálico. Y es bien frío. Así que hay que amar mucho a la astronomía para estar ahí una noche. Esto es un museo. Es el observatorio Griffith. El coronel Griffith J. Griffith, al morir, dejó en herencia una cantidad de dinero y dijo, yo quiero que con este dinero construyan un lugar donde hay un planetario, que es la cúpula grandotota que ven en el centro. Y quisiera que hubiera un telescopio para observar, que es el que está a la derecha, que es un telescopio SAIS de 300 milímetros. Y me gustaría que hubiese un pequeño museo y salas de exhibición. O sea, un lugar donde se promocione la astronomía. Esto es en las afueras de Los Ángeles. Ustedes se paran en el acantiladito y ustedes ven ya Los Ángeles, ahí están. Eso es por el Cerro Hollywood, cerca del Cerro Hollywood. Y ese es un observatorio también. So far, so good, como dicen los gringos. Este es un telescopio histórico. Este es el observatorio de Monte Wilson. Monte Wilson permite, o mejor dicho, hace tours de turistas, donde te muestran dónde vivían los astrónomos en los años 40 y 50, que le llaman el monasterio, porque sólo permitían hombres en ese tiempo. Después vinieron las esposas. Donde te llevan a ver el taller. Te llevan a ver el primer telescopio que tuvieron, que fue un telescopio solar. Porque el señor Hale, fundador de Monte Wilson, fue también el fundador de Jerks, de Monte Wilson, y después de Palomar. Y él decía que si ustedes van a estudiar las estrellas, la primera estrella que tenemos que estudiar es el Sol. Porque es la más cercana a nosotros. Si no comprendemos el Sol y si no estudiamos el Sol, ¿para qué estudiar otras estrellas? Esa es la filosofía. Y ese es el telescopio de 60 pulgadas. Bestia. Tienes que montarte como si fuera un caballo. O sea, es una estructura sólida. El ocular, si se fijan, es casi el tamaño de mi cara. O sea, esto negro que ustedes ven aquí, esto, ese es el ocular. Y entonces, como parte del tour, te dan dos horas de observación. Una o dos, como tres veces al año, si tú das tus datos, te mandan un correo y te dicen, en tal mes vamos a tener una noche completa de observación, solo son 15 personas. Cuesta 300 dólares. Entonces, uno puede ir, si no, ver con 60 pulgadas vale la pena. Este es el centro de control de un telescopio dentro del observatorio de Montewilson, que tiene mucha más historia. Si ustedes se fijan, del lado derecho, hay como si fueran unos microscopios. Acá. No sé si lo ven. Bueno, esos son unos microscopios que están, por medio de óptica, viendo el dial de ascensión recta y declinación del telescopio para llevarla a precisión. Y está mezclado con un poco de modernismo. Ese es el telescopio de 100 pulgadas. Y ese telescopio es famoso y es importante para nosotros porque un señor que yo no quiero ni amo, pero la historia sí, llamado Hubble, trabajó en ese telescopio. O sea, cuando ustedes van a ese lugar y ven un telescopio que tiene más de 100 años o casi 100 años operando, y tú sabes toda la cantidad de gente que pasó por allí y todo lo que se ha descubierto por ahí, tú dices, wow, entonces eso es un observatorio. Pero tenemos que comenzar a cambiar la conversación. Porque resulta ser que por muchas razones los observatorios se están volviendo robotizados. Estas son las cúpulas que hay en el Space Ops en San Pedro de Atacama. Ahí hay observatorios de rusos, de polacos, de italianos, de belgas, canadienses, barameños. Están ahí. Ahí es donde está mi equipo en este momento. Una caseta que está por allá blanca en el fondo. Ustedes tienen tres tipos de sistema de protección. El sistema, por ejemplo, de domo típico que todo el mundo relaciona con un observatorio que es este de aquí. Es el domito que gira y que tiene su ranurita para que el telescopio sube y baje. Tienen el sistema de concha Shell que es este de aquí. En ese pivote se abre el hemisferio norte o sur, este o oeste según tenga orientado el dueño del telescopio. Aquí el sur está para allá y el este para acá. Y tienen los tipos casetas como el mío que lo vamos a ver ahora en más detalle. Ahora, ¿por qué un telescopio o un equipo robotizado? ¿Por qué complicarnos la vida? Bueno, mucha gente le tiene que huir por ejemplo al frío o al mal tiempo. En Panamá llueve nueve veces al año y los otros tres meses ahora con el niño están nublados. Entonces, por clima, por temperatura, por la calidad del cielo, buscamos lugares y cada día nos estamos yendo más lejos y más lejos y más lejos. Fíjense que cuando Monte Wilson es inaugurado eso es el medio de la nada. Hoy Pasadena le toca las piernas. Hoy día usted de noche ve este pocotón de luces, contaminación lumínica. Cuando yo llegué a San Pedro Atacame en el 2011 era un lugar que era hermoso, era oscuro. Todavía sigue siendo oscuro. Todavía cuando yo pongo mi mano la vía láctea es capaz de hacerme una sombra. Usted va caminando y el cielo es tan brillante, el cielo es tan brillante que usted ve su sombra en el piso o proyectada en la blancura de uno de esos domos. Pero, y siempre hay un pero, como es un lugar turístico el pueblo ha ido creciendo y como ha ido creciendo están comenzando a haber contaminación lumínica. Y esperaríamos que siendo Chile un lugar de los grandes observatorios hubiesen leyes y reglas que controlan eso. Y sí las hay. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y más cuando se está tan lejos en el norte. entonces cada día tenemos que irnos más lejos a Australia a Sudáfrica a Marruecos en el medio de la nada buscando calidades de cielo. Este es el observatorio de un muy buen amigo Bob Sandness canadiense. Es totalmente robotizado. Él está en la capacidad de controlar todo. Abrir el domo mover el domo mover la montura o el telescopio enfocar tomar fotos. Ese telescopio ese domo totalmente robotizado remoto por definición está a siete metros de su casa. ¿Por qué? Porque él vive en Canadá y en Canadá en las noches cuando usted tiene suerte está en cero grados y la mayoría del tiempo donde él vive me dice que está en menos veinte menos treinta o sea y obviamente nadie va a querer salir a enfocar o controlar por muy abrigado que usted esté un telescopio bajo esas condiciones. Por otro lado allá cae nieve entonces ese relajo de sacar el equipo pongo el equipo comenzó a nevar guarda el equipo no. Entonces esto es más común de lo que ustedes creen en Canadá. Este nuevamente es una foto externa del telescopio Canadá-Francia-Hawai. Él está en la cima del volcán Mauna Kea en la isla grande de Hawái. Junto a él están los telescopios Keck el Subaru el Gemini Norte el Infrarrojo de la NASA hay uno en la Universidad de Hawái o sea es un complejo grande de observatorios y este es un observatorio interesante está a 10.200 metros y un pelito más de altura 14.000 pies y es un lugar que aunque el cielo está muy bonito hace frío y eso era en verano eso fue para el tránsito de Venus del 2012 entonces ellos como les dije tienen de todo este es su centro de control allí es una vista panorámica panorámica que le tomé arriba tiene los medidores de temperatura de humedad dirección de viento obviamente los controles del mismo telescopio los han modernizado computadoras que es lo que estamos usando hoy día y de ahí pueden ellos totalmente controlar pero como yo les digo a 10.200 metros de altura es un poco difícil trabajar ese soy yo con oxígeno me dio mal de altura llegamos justo a tiempo salí corriendo puse el telescopio no sé qué que venía Venus entrando ya que había que tomarle la foto y lo siguiente que se sentía es que me estaba sintiendo mal y me tuvieron que dar oxígeno lo más chistoso es que el compañero que estaba conmigo se rió de mí y media hora después él estaba con oxígeno entonces ante esta realidad de un lugar que es difícil por ejemplo en ALMA ALMA que es el complejo de radiotelescopios que queda en la llanura de Chagnator eso queda tiro de piedra de San Pedro de Atacama yo con binoculares veo el campamento base y si yo agarro un carro y ando en el carro qué sé yo 30 minutos rumbo a Argentina yo veo las antenas ¿ustedes las ven? hay algo y busco con los binoculares y están sus antenitas el tema es que eso está a 5000 metros y a 5000 metros de altura te piden que vayas en pareja te piden los europeos que te hagas un chequeo médico o premédico o sea muy rápido de presión qué sé yo tienes que ir en pareja por si te sientes mal y a las 5 de la tarde todos los astrónomos o radioastrónomos abajo ahora imagínense ahí arriba y les estoy exagerando no es 10.200 metros es 14.000 pies son 8.000 metros de altura perdón 8.000 metros de altura o sea imagínense eso está más alto que Chagnator donde tienen todas estas cuestiones obviamente los canadienses los franceses y los guayamas nos dijeron esto no puede continuar así o sea es complicado llevar comida llevar agua dar mantenimiento qué sé yo y entonces han decidido transformar un observatorio típico como el que hemos siempre pensado y visto en un observatorio remoto y ellos han movido el telescopio de aquí arriba de donde dice Maunaquea a donde dice Guaymea allá grandote lo interesante es que usted sube de Guaymea que está a 800 metros de altura al Maunaquea que está a 13.000 pies que son 8.000 metros y tanto en una hora o sea es una pendiente grande pero ellos han decidido que Guaymea es el lugar adecuado es un lugar muy bonito Prados yo estuve ahí es lindo 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 lugar y tienen ahora un edificio muy moderno y ahí entonces han instalado en paralelo un centro de control y eso soy yo feliz bien más feliz no podía estar ese día ¿no? en el centro de control de ese observatorio ese es el remoto ahora obviamente que no todos los observatorios están cambiando a la misma velocidad entonces entre Guaymea y la cima del Maunaquea está lo que se conoce como el hotel allí residen todos los astrónomos y todos los técnicos que le dan mantenimiento a los telescopios que le acabo de decir se come muy bien los cuartos son una delicia al mejor estilo norteamericano todo y bueno ahí todavía quedan astrónomos que no se están mudando pero con todo de eso ¿qué pasa si usted está usando el telescopio y se le daña? para eso están estas personas en la extrema derecha no ese es mi amigo Alan Mauri ese es el francés el dueño del Space Op pero estos de aquí son canadienses astrónomos canadienses que están ahí tiempo completo por si pasa el más mínimo problema de Guaymea con el teléfono y dice hey fíjate que está pasando y quiero que sepan que nosotros en el OPSPAC también tenemos a alguien que llamamos que se llama Alan Alan dentro del contrato que tenemos ahora los 15 observatorios pues ha ido creciendo él te da electricidad él te da internet él te da el lote de terreno todo lo demás es tuyo pero si hay un pequeño problema él entre trabajo y trabajo para y te lo repara necesitas en Nuevo México lo mismo tú tienes a dos personas tiempo completo por si pasa cualquier cosa se fue la luz se fue el internet oye presioné mal el botón y el telescopio se fue y se golpeó contra el pedestal esas cosas pasan el software se volvió loquito todo eso pasa y siempre vamos a tener algún humano quizá algún robot en el futuro pero hoy por hoy un humano allá esperando y entonces pasamos a otro observatorio que es el BLT Paranal ha estado dos veces una como turista la otra como astrónomo el jefe de óptica Guión Blanchard muy buen amigo me invitó a pasar una noche y ahí fuimos también fue Gonzalo yo le dije tengo tres amigos yo estaba en San Pedro me dice está ahí entranlos entonces nos fuimos los cuatro hasta allá y pasamos una noche muy bonita y lo que no lo que tenemos que tener presente es que esos cuatro grandes telescopios más sus telescopios de accesorio imagínense que los telescopios de accesorio tienen un espejo de 1 metro 80 1.8 metros o sea ese es el de accesorio el de ayuda yo quisiera tener uno así pero bueno lo que tenemos que tener presente es que hay más de 3 kilómetros de distancia entre el centro de control y esos observatorios y que esos observatorios están a unos cuantos cientos de metros arriba de donde les estoy diciendo y un centro de control como el BLT es este ese es el del BLT interferómetro ustedes tienen cuatro lugares de control cuatro salas una para cada observatorio y en adición tienen el de interferometría que lo que hace es que capta la luz de tres telescopios solo trabaja con tres o tres grandes o tres accesorios captura la luz de esos tres y por medio de unos espejos que se mueven micronésimas hacen que las tres haces de luz lleguen al mismo tiempo y eso lo que produce es que en vez de tener un telescopio de 8.2 metros de diámetro en realidad lo que hace es como si fuera ok yo tengo 8 metros 200 allá 8 metros 200 acá 8 metros 200 allá ya hubo un gran círculo y se convierte entonces en un telescopio de 100 metros pero todo por interferometría y ese es el centro de control en el primer viaje que hice allá estábamos en el centro de control los turistas éramos grupos de 20 y dice la guía por favor me hacen silencio porque los astrónomos están ahora mismo en una reunión muy importante la reunión importante era si iban a hacer en el barbecue pollo o carne eso era lo gran importante que estaban haciendo pero bueno ese yo quería mostrarles cómo se ve un observatorio robotizado entonces ya sabemos que un observatorio que es lo que es bueno una estructura donde está una cúpula protectora su telescopio su cámara su montura todos los accesorios taller aquí hay talleres también ok donde mi amigo Alan Mauri hay un taller de tornería y demás porque se rompe una pieza y usted está imagínese a mí me toma tres horas viajar de Santiago de Chile a San Pedro de Atacama en avión en un jet no una violetita en un jet y me toma cinco horas ir de Panamá allá así que son ocho horas más los aeropuertos son como doce horas todo el trayecto se le rompe una pieza en el medio de la nada hay que fabricarlas él tiene los aluminios él tiene los aceros él tiene una máquina fresadora tiene un torno tiene soldados tiene todo obviamente que si es un problema muy grande te dice sería bueno que vinieras acá a reparar tu telescopio pero es una buena persona y siempre está ayudando que vinieras acá que vinieras acá y siempre está a reparar tu